Buenas familia, espero todo esté bien por allá. Este video será para que conozcan el canal, en el cual podremos disfrutar de mis producciones, cover songs, tutoriales, video blogs de viajes y mucho más contenido. Mi nombre real es Luis Enrique. Soy cubano. Sí, sí, de la llave del golfo. Nacido y criado en Holguín, la ciudad de los parques. Bellas sus playas, bella su ciudad. Me gustan mucho los audiovisuales. El punto que decidí crear un canal de YouTube. Así que este es mi comienzo y no pienso parar. Siempre me gustaron las artes, pero no soy grabado de artes. Pero igual he hecho producciones audiovisuales independientes y poco promocionales, tales como las canciones que están en el canal. Aclaro que lo logramos con la ayuda de muchos amigos, a los cuales les agradezco mucho todo el apoyo que nos dieron. Subiré el contenido que haya atractivo, así como promociones para otros artistas similares o no. Videoblogs de situaciones que me resultan interesantes. Viajes a lugares de interés. Tutoriales de creación de background para covers. Reacciones a otros videos. Opiniones mías personalizadas. Colaboraciones con otros youtubers. Y demás contenido que tenga algún valor. Trataré de subir videos lo más frecuente posible. Recuerden que vivo en Cuba, ¿ok? El objetivo de este video es que conozcan cuál será el contenido del canal. Y así decidan si será de su agrado. Así que si es así, regálame un like y suscríbete. Es gratis y eso me ayuda bastante. Puedes dejarme un comentario sobre tu opinión. Y seguirme en mis redes sociales. Ya sea Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. Dejaré los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Que debe ser un videoblog. De alguno de mis viajes. Espero les guste. Lo compartan y me apoyan como lo han hecho hasta ahora. Que todo vaya bien y que Dios los bendiga. Chao.